Pocos títulos de nuestro mercado son tan racistas en términos de medio y de largo plazo como Amadeus. Cada vez que analizamos este título siempre decimos lo mismo. Históricamente nos ha demostrado siempre que cada vez que corrige con cierta fortaleza, ésta termina siendo una oportunidad de compra. Técnicamente los mínimos y máximos crecientes son impecables y esto no es más que la definición más sencilla de lo que es una tendencia racista. El único pero en términos de corto plazo es que tenemos a la cotizada en potenciales niveles de resistencia como es la parte superior de la impecabilidad canal racista por el que se viene desplazando el precio desde principios de 2016. Sin lugar a dudas estamos ante un claro ejemplo de mantener posiciones en cartera.